Señoras y señores, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión, un placer saludarlos desde la Boromental Arena México. Bueno pues, tres auténticos desconocidos estos hombres de MS1 Masacre y el Puba Jerry Estrada. Pero en fin, vamos a escuchar aquí esta presentación. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el bando rudo, el antiterrorista de los cuadriláteros, rudeza incontenible de MS1. Con fuerte olor a petróleo reaparece el luchador que se hace llamar el hijo de la quina, ¡Masacre! Capitaneados por el frenético Puma de audaz, estilo y mortífera rudeza, ¡Jerry Estrada! En la esquina contraria, por el bando técnico, un flamígero inglés, esculpino en el gimnasio, de una musculatura digna de admiración, ¡Black Maggi! Como ironito sobre el ring, y con la técnica de alta precisión, como el Discovery, ¡Super Astro! Capitaneados por un técnico que despierta admiración y simpatía en todos los públicos, ¡Ringo Mendoza! ¡Bien, señoras y señores! ¡Dicho lo anterior! Nos vamos a esto que será el arranque de esta función especial en esta tarde de sábado, Tarde Familiar. Oye, mi querido Miguel, entonces no conoces a estos tres excelentes rudazos, uno nacido en Guanajuato, el otro en el distrito y el otro en Saltillo, en la Flora Popular. Para mí, doctor Alfonso Morales, son tres auténticos desconocidos, estos hombres que están ahí en la esquina de los rudos, el Puma, este Puma, no sé qué ha hecho en la lucha libre, masacre, MS1. Ahora resulta que irle a las rudezas, pues es la gran cosa. No, no me explico esto, doctor. ¿Y qué dice el fiscal de los rudos? ¿Qué le dolió a Miguelito? Definitivamente, porque en la esquina de los rudos sí reconocen la calidad. Bueno, y hablando de la misma, nos vamos, señores y señores, rápidamente con el ídolo, el dandy de Cosco, Matepec, Veracruz, Miguel Hinares, que aparece raudo y veloz con la bilis derramada. Pues la verdad que sí, doctor Alfonso Morales, tener que soportar a estos tres rudos y todavía a Arturo Rivera. Pero ni hablar, aquí estamos, avíos de Televisa, llevándoles como siempre la mejor lucha libre del mundo. Cuando aparece este luchador internacional, que ha mostrado la clase por todo el mundo, Black Magic. Vean ustedes, es impresionante el físico de este hombre, del inglés Black Magic, aquí frente a este disque Puma, Jerry Estrada. Bueno, pues vean ustedes, vean ustedes el físico de uno y otro. Creo que una imagen vale más que mil palabras. Un excelente cartel de lucha libre para ustedes, avíos de Televisa y de la supercadena Galavisión. Habrá sorpresas para todos ustedes. Tenemos un programa realmente sensacional. Te saludamos con muchísimo gusto, Raúl Sarmiento. Pues un placer saludarte, Miguel Alfonso, Arturo Rivera, amigos que siguen esta transmisión. Fue realmente sorprendente este inicio de programa. Muy, yo me los encontré en el pasillo antes de la grabación, Miguel. Estaban muy molestos, sobre todo Jerry Estrada me decía. ¿Cómo es posible que esos tres de las setas del ring que lucharon contra mí la semana pasada hayan hablado así de Arturo Rivera? Y luego escuché ya la entrada, la verdad, pues... Caray, Miguel. Veo que como técnico andan muy devaluados sus bonos y los de Arturo andan subiendo. Pero esperemos tener una buena lucha que finalmente para eso estamos aquí. Mi querido Raúl, parece una sesión de la bolsa de valores. Rivera está a la alta y Linares a la baja. Exacto. Bueno, eso está por verse todavía, doctor Alfonso Morales. Vamos a ver el desempeño de estos elementos sobre el cuadrilátero. Ahí está Superastro frente a Pablo Fuentes, CBC1. Hay una diferencia notable aquí en la estatura. En el tonelaje entre estos hombres. Pero vean ustedes cómo suple esa desventaja. Este pequeño gigante de los cuadriláteros, Superastro. Sacando ahí de lado a Pablo Fuentes, CBC1. Lo proyecta Pablo. Una sacada de lado. Hacia afuera del cuadrilátero MS1. Y bueno, pues entre más grandotes, más fuerte es la caída Arturo Rivera. Hay que esperar, cantar triunfo desde antes. Luego no es conveniente. Ya ves lo que le pasó a las aetas del ring. El domingo quisieron ser campeones nacionales. Y Vulcano y Tony Arce los pusieron en su lugar. Así que aquella frente en mi contra está más que cobrada. Bueno, pues aquí estamos, amigos. Este hombre masacre. Pide paz ahí ante Ringo Mendoza. El ídolo de Mezcala de la Asunción Jalisco. Ingresa al cuadrilátero Black Magic. También el hombre de Monclova, el Puma, Jerry Estrada. Es un hombre, este Black Magic, que tiene bastante clase. Tiene los cimientos. Conoce la esencia de lo que es el quehacer luchístico. Un hombre que se ha forjado en el gimnasio. Es un amante del gimnasio, este hombre Black Magic. Y acá aparece el Puma, Jerry Estrada. Abajo en la tarifa de protección. Estamos en el avarecer de esta batalla. Es la primera caída. Allá va Masacre frente a Ringo Mendoza. Mucha experiencia y mucha calidad de Ringo. Una patada a la Filomena. Lo toma del cuerpo y se lo lleva a la lona. Al toque de espaldas. Vean ustedes ese tope, ese lance de Superastro. Superastro contra Pablo Fuentes. Y ahí tenemos este lance aplicado por Black Magic. Un Cristo ahí contra el Puma, Jerry Estrada. Bellas acciones en esta primera caída. Una primera caída para la tercia técnica, para la tercia científica. Estamos instalados en esta monumental Arena México. Que ha registrado, como ya es costumbre, una excelente entrada. Claro por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Bien amables amigos, con esta postal estamos dando la bienvenida al hombre de las tres R's. Que el día de hoy está a la alza. Mil doscientos setenta y cinco puntos en el índice Nikkei. Arturo Rivera. Gracias, Alfonso. Pues, ahí está. Así es este negocio cuando vemos una patada a la Filomena de Ringo Mendoza. Y vemos a Pablo Fuentes, MS1. Aunque ya Radamés y Cocó, masacre. Está sacando la casta por parte del bando que sabe luchar. Ahí está el Puma, Jerry Estrada, haciendo subir sus bonos. Este Ringo Mendoza, ustedes lo vieron, muy saludador, contento con lo que ha hecho hasta el momento. Pero ya se percató de lo que le están haciendo a Super Astro. Y el rostro obviamente cambia de facciones. La preocupación se nota inmediatamente. Y Black Magic, que entra muy saleroso a decirle al Puma, no quiero contigo, quiero demostrarte nuevamente cómo estamos aquí para servirte. Y Super Astro se rehace. Aunque ahí al llegar a la esquina, pues empieza a bailar. Pablo Fuentes lo toma y lo derriban. Ingresa Masacre y ya los tres a bailar rap. Como que Super Astro les tiene tomada la medida. Pues ya nada más lo observan, quiere tirar y da cachetadas. Ya lo va a llamar la atención el Gato Montini. Cachetadas. Bueno, pues se vale de todo, dice Arturo Rivera. Rivera, vamos a ver. ¿Pero estás de acuerdo que fue una cachetada o fue un puñetazo? Yo vi la mano abierta. Creo que el golpe fue legal. Por eso cachetadas. Oye, estás hoy triunfador, Rivera. Para dar en serio hay que dar con el puño cerrado, pero no está permitido. Eso. Vamos, se estuvo dentro de lo legal. Y aquí está Black Magic. Con el creador del caldo de perro, Radamés Coco. Toma a Black Magic. Lo impulsa contra uno de los esquineros. Y ya cayó. Tarde que temprano, Black Magic empezó a sentir el rigor Raúl Sarmiento. Ahí está este moreno que tiene muchas admiradoras. Estábamos viendo que con nosotros hay muchas bellezas. Y la verdad que este Black Magic ha cautivado a las mujeres. Y ahora en esta lucha pues tendrá que demostrar toda su capacidad este británico. Porque tiene frente rudos realmente importantes en la baraja de la lucha libre mexicana. Si hace mucho no veíamos puntos a dos de los tres, falta el satánico, lógicamente, para hacer esa tercia estelar que hace temblar al más pintado. Y aquí Black Magic para que se eduque. Ahí está este moreno sintiendo lo que es el rigor de Guanajuato. Superastro ingresa en su defensa pero está muy alto. Se quiso subir al camión sin tocar la escalera. Y se lleva como premio este recuerdo de Radamés Coco. Que está ahora emprendiéndola con Ringo Mendoza. El Puma Jerry Estrada cobrándose todas y cada una de las que le hicieron. Esa pasada para Superastro. Vaya que duele. Ahora Ringo Mendoza al que proyectan. Este es Pablo Fuentes MS1. ¿Qué dice Superastro? Aquí estoy. Ya ni me muevan. Uno, dos, tres. ¿Qué paso tan chévere el de los rudos? En esta caída y así de rápida forma están empatando la contienda. Lo que no, esto es calidad Raúl Cerviño. Pues ahí está el bando de los rudos. Cuando vemos esta repetición. La verdad es que estos rudos como que reaccionaron luego de perder la primera caída. Una lucha muy interesante para Luis Boca. En este programa que está realmente sensacional. Tenemos lucha de apuestas. Tenemos grandes estrellas. En fin, creo que una invitación muy importante a todos los aficionados que nos vean a través de la televisión. Para que sigan con nosotros. Exactamente cuando aquí veíamos el conteo. Este es el principio del fin. Pasada Ringo Mendoza. Que ya queda listo para el conteo. Mientras Superastro se rendía. Y vamos a ver qué nos cuenta Tony. Si es Raúl, no me podrías conseguir mejor otro palco. Vamos a hablar con Antonio Peña de la empresa. Porque me parece que sí, yo creo que necesitamos otro palco para ti. Bueno, pues aquí estamos amigos de Televisa y de la Supercadena Galavision. Ha asorado ya el llamado para lo que será la tercera caída. Directamente de Huetavo, Michoacán. Siempre neutral. El doctor Alfonso Morales. Adelante doctor, le escuchamos. Gracias mi querido Miguel. Señoras y señores, tercera caída. Aparece el gigante de coroneo, el discípulo de Marduk. El hombre de Guanajuato, Guanajuato. Y vamos a aprovechar para enviarle un saludo al aficionado número uno de León, Guanajuato. A Michelle Bonfil. Michelle Bonfil de León, Guanajuato. Aficionado número uno. Un hombre que siempre está en la mejor lucha libre del mundo. Aquí están castigando al indio grande de Mezcala de la Asunción con esta quebradora. Este par de rudos rudísimos. De hecho, mi querido Raúl Sarmiento, estamos hoy ante dos de los luchadores más altos de la empresa mexicana de lucha libre. Efectivamente, Masacre y MS-1 tienen una magnífica estatura. Y fíjate lo que son las cosas en frente de Superastro. Que bueno, en lo particular y como aficionado a la lucha libre que yo mantendré en esa línea de seguidor de la lucha libre. Tengo que admirar a Superastro porque enfrentarse a hombres con tal diferencia de estatura es porque es un valiente. Así es, mientras tanto aquí tenemos el hombre. Que nació gigante en la lucha libre profesional. Está lastimado y ahí. La hermosísima doña Vicky Aguilera. Parece rudo, rudísimo. Rada Mezcocó. Que aquí lo está llevando. El rey Guireti, la quebradora sobre Rada Mezcocó. El hombre que está pidiendo auxilio y pide. Que venga una ambulancia de terapia intensiva cuando la gente le está pidiendo otra, otra, otra a este indio. Un excelente exponente de la lucha libre mexicana que es Ringo Mendoza. El hombre que exactamente perdió el campeonato mundial de la categoría de peso semi-completo frente al discípulo de Marduk. Este Pablo Fuente Reyes. Aquí tienen al hombre que nació para ser grande al gigante del espacio. Super Astro. El hombre que en una gran lucha se enfrentó a Zaya y en Tijuana y le quitó el campeonato mundial semi-completo. Y vaya piquete de ojos. Así destapa las botellas de gaseosa. Este Puma Jerry Estrada para que aparezca el del físico privilegiado. El rey de las discotecas, este impresionante británico León. Extraordinario este Black Magic cumpliendo su segunda temporada en la capital de la República Mexicana y da gusto. Ver el día de hoy a un nuevo referee. A Pepe Quecero Trejo que aquí aparece de espalda a su aparato receptor. Aquí este joven que ya se hace entender más. Es este Black Magic. En el vuelo está llevando ahí cambiando. Que lo hace rebotar como si fuera balón. A este masacre Radamesco Colos. De recordar enmascarado Miguel Hinares. Un luchador verdaderamente de impacto. Sí, así es. Realmente duró poco con esa capucha masacre. Tras de esa máscara. Conocimos este rostro de Radamesco Colos, gigante petrolero. Y luego aparece MS1 Pablo Fuente Reina. Las patadas voladoras del talentoso Ringo Mendoza. El hombre de la dinastía de los cachorros. Vámonos con este hombre que es gigante, enorme. Superastro luchador, estelarista de la baraja nacional. Una salida de frente de bandera bellísima. Vean ustedes el talento indiscutible. ¡Qué bárbaro, impresionante! Este es un suicida del cuadrilátero. Por eso, este superastro nació para ser gigante del espacio. Un abrazo a la tinieblas de este británico. Lo más espectacular. Una quebradora en todo lo alto, pero así lo está sacando. Para hacer un toque de espaldas olímpico. Parece que iba a ser sometido. Señoras y señores, vaya. Vaya postal con este Puma Jerry Estrada que yace a los pies. ¿Quién se rió? ¿Tú, Raúl Sarmiento? No, no. Es ríos. Inconfundible Miguel Hinares que se sigue riendo. Ganaron los técnicos. Gran team. Miguel. Miguel. Está bien que hayan ganado. Aquí está la repetición. Vamos para que ustedes vean este lance que es espectacular. ¡Qué suicida! Por eso, superastro es el gigante. De la lucha libre profesional. ¡Qué impresionante! Un descenso espectacular. Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo. Con sabor a México.